¡Hola! Hoy es mi cumpleaños y para quienes recién me conocen quiero contarte que estoy intentando cambiar el mundo. Y desde hace 7 años empecé a convertir cada deseo de cumpleaños en una acción. Y hoy te voy a contar lo que vamos a hacer juntos por este deseo número 7. Pero antes te voy a contar el nombre del deseo de este año. Deseo número 7, cambiar el mundo. Porque sí, creo que lo podemos lograr. Y para cambiar el mundo hay que recorrerlo. Y por segundo año consecutivo lo celebraré fuera de mi país. Medellín-Colombia será el escenario. Y una vez más tú puedes ser parte de esta celebración. Y te voy a contar cómo. Durante 5 años he celebrado mi cumpleaños construyendo en el Perú, mi país. El año pasado fue en Marruecos y este año llegamos a Colombia. Hace poco viajé a Medellín para conocer dos fundaciones de niños que viven en situación extrema. Conocí a Alba de Duco Versalles y a Paola de Transformación. Ellas trabajan para cambiar la dura realidad en oportunidades. Así que este año haremos dos fiestas. Una en cada fundación. En Educo Versalles vamos a buscar implementar el área deportiva. El deporte contribuye al desarrollo, la paz y el empoderamiento en los jóvenes. Buscando promover una herramienta importante en la transformación social. Además, ellos están buscando profesores de música. Tienen instrumentos, pero no tienen de quién aprender. Y no solo eso. Quiero hacer una fiesta para que puedas conocer a los 130 niños que reciben educación y alimentación. Y tal vez puedas ayudarnos a padrinar a uno de ellos desde los 10 mil pesos mensuales. Un aproximado de 3 dólares. En Transformación haremos una fiesta para recolectar dinero que nos permite implementar un salón de clases para los niños. Son 27 niños que viven en esta casa. Puedes unirte a esta celebración con donaciones económicas o si gustas puedes venir. Necesitamos desarrollar talleres de música y arte con los pequeños y jóvenes. La fiesta en Educo Versalles será el sábado 8 de junio. Y en Transformación será el sábado 15 de junio. Si te encuentras en Colombia, siempre son bienvenidos los libros, ropa, instrumentos musicales que puedan ayudarnos así formar al futuro del mundo. Que la diversidad de las banderas sirva para enriquecernos y unirnos y no para dividirnos. El deseo de cumpleaños sigue su trayectoria. Sigue intentando cambiar el mundo y tú sigues siendo parte de este sueño que año a año se hace realidad. Los deseos están para vivirse y el mundo para hacerlo uno mejor. Por eso vamos a cambiar el mundo. Una vez más tienes dos opciones. Uno, eres un espectador y ves cómo lo hacemos porque lo vamos a hacer. O dos, te unes y eres parte de esto que es cambiar el mundo. Hoy es mi cumpleaños. ¡Woo! ¡Woo!